Buenos días a todos. Veo que ya están despiertos. Tenemos un problema en estas horas, ¿no? Bueno, hoy tenemos un doble problema. La hora de la mañana y que es lunes, ¿no? Los lunes, qué mala cosa, ¿no? Viendo toda la semana por delante tan larga, ¿no? Bueno, ya va a pasar la semana, ya va a pasar la semana. Bueno, en esta mañana tenemos un tema que es de los preferidos para un biólogo. ¿Ustedes saben qué significa la palabra biología? Viene de dos palabras, ¿verdad? Bio, logos. Logos es un tratado, un estudio de... Y bio, bios, la vida. ¡Ay! A los biólogos nos encanta hablar de la vida. Imaginan una carrera estudiando todos los años de la carrera la vida. La verdad es que la carrera de la biología, no voy a hacer propaganda esta mañana, pero es una maravilla de carrera. Porque ustedes están todos los días estudiando la vida. Y es una maravilla estudiarla y profundizar en ella. El tema que más me ha costado preparar es este. Porque, ¿qué no digo sobre la vida? El problema no era qué voy a decir, sino qué no puedo decir. Porque es tan amplio el tema, se pueden decir tantas cosas. La vida es tan apasionante, se manifiesta tan rica. Es uno de los temas preferidos. Y por esa razón, uno de los temas más difíciles de dar. Porque a lo largo del tema era sacar, 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 esto no, no, no. Salía un tema enorme. Así que al final lo que he decidido es... Vamos a hacer como los encuentros deportivos, ¿no? Yo tengo un tiempo y cuando se acabe ese tiempo, paramos. ¿Qué es lo que ha dado tiempo para hablar esto? Pues esto es lo que vamos a hablar. Es muy rica la vida, es fantástica. Miren, estamos buscando vida en el sistema solar. Hemos mirado en la luna, ahí tienen imágenes de la luna, buscando vida. Hemos ido con satélites, hemos aterrizado, hemos llevado seres humanos, aunque algunos no se lo creen. Y no hemos encontrado vida, pero cuando digo no hemos encontrado vida, es que no hemos encontrado nada. Ni microorganismos, ni bacterias. Nada. Porque en un desierto de la Tierra, como puede ser esta imagen que tienen ahí con el astronauta al lado de esa roca explorándola, no encontramos nada. Si fuera la Tierra veríamos algún cactus, encontraríamos alguna lagartija, algún escorpión. Estudiaríamos la Tierra y encontraríamos bacterias, pero en la luna no hay nada. El vacío más absoluto. En el planeta Venus encontramos la misma cosa. Ahí tienen una fotografía del suelo venusiano. Hemos conseguido aterrizar en el suelo, estudiarlo y tampoco encontramos vida. Hemos ido a Marte, hemos analizado el planeta. Es uno de los planetas más estudiados porque queremos ir a él. Es uno de los objetivos próximos de exploración. Y hasta ahora no hemos encontrado nada. Hemos escarbado el suelo de Marte en busca, aunque sea de bacterias. No hemos encontrado nada. Lo mismo que en la luna. Así que hay estudios próximos. Por ejemplo, en el planeta Júpiter hay un satélite llamado Europa que nos tiene llenos de enigmas a los biólogos porque, como está toda la superficie llena de agua, helada, pero agua, sospechamos que ahí tal vez encontremos, aunque sea solamente microorganismos. Ahí tienen también a Saturno y un satélite llamado Titán que tiene una atmósfera rica en nitrógeno, como nuestra atmósfera. Y guardamos la esperanza de que tal vez en Titán encontremos vida. Lo cierto es que seguimos obsesionados por encontrar vida más allá de la Tierra y estamos buscando ahora sistemas planetarios como el nuestro y en esos sistemas planetarios estamos tratando de buscar planetas que tengan la posibilidad de tener vida. Es lo que llamamos exoplanetas. Fíjense, ahí tienen el dato. Se encuentran, se conocen unos 600 exoplanetas. Planetas que tienen características parecidas al sistema solar y en algunos casos hay algún planeta que tiene características muy parecidas al nuestro y, por lo tanto, la esperanza de que encontremos ahí vida. Lo cierto es que seguridad, solo hay vida aquí, de seguridad. Es decir, mañana las exploraciones planetarias pueden encontrar vida en otra parte pero, de momento, la ciencia lo que nos indica es que no hemos encontrado vida en ningún lugar más que aquí. Pero aquí, además, la vida es abundante. No solamente encontramos algunos seres vivos, ya lo dijimos anoche. La diversidad es impresionante. Impresiona incluso hasta los evolucionistas que, como decíamos anoche, les cuesta ser capaces de explicar el origen de tantísima riqueza en variaciones de vida. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Miren, hay dos cosas que no le deben de preguntar nunca a un biólogo. Así que ya lo adelanto por si alguien me quiere preguntar eso en algún momento. ¿Qué es una especie? Es muy difícil de explicar, de definir la especie, de tan variopinta que es. ¿Recuerdan anoche? Las variaciones que presenta la vida en dimorfismo sexual, en razas, incluso en diversidad individual. Es muy difícil definir lo que es la especie. Pero también es muy difícil definir qué es la vida. Nosotros los biólogos podemos hablar mucho acerca de cómo se manifiesta la vida. Podemos describirla, hablar muchísimo de lo que vemos como manifestación de vida. Pero si ustedes me preguntan, defina la vida, ahí la hemos fastidiado. Desde hace mucho tiempo el ser humano ha estudiado las características de la vida. Ha buscado poder explicarla. Sin embargo, lamentablemente, todavía resulta difícil definir exactamente qué es la vida. Es uno de los grandes objetivos de la biología. Si alguna vez seríamos capaces de comprender en qué consiste la vida. Fíjense que llevamos ya años y años de investigación sobre la vida y aún no la podemos definir. Se nos escapa de las manos. Y cuando queremos profundizar en el verdadero sentido de la vida, no la podemos explicar todavía al día de hoy. Los científicos, habiendo estudiado las características de la vida, que es todo lo que hemos podido hacer hasta ahora, han tratado de reproducir las condiciones incluso para crearla. Vamos a ver si somos capaces de, imitando la naturaleza, ser capaces de crear la vida. Y parece que hasta el día de hoy tenemos otro problema. No se ha podido crear la vida en un laboratorio, a pesar de que se ha intentado y se sigue intentando. Todas las moléculas necesarias para crear la vida se encuentran en una célula muerta. Pero los científicos no han podido resucitar una célula después de su muerte. No es que nosotros no somos capaces de devolver la vida a alguien que la ha perdido, sino que no somos capaces de devolver la vida a una sola unidad de vida. Es decir, no somos capaces de resucitar una simple célula. Si ya ellos no pueden devolver la vida a una célula antes que estaba viva, ¿cómo podrían crear la vida a partir de un montón de moléculas que no han conocido jamás la vida? Tenemos una limitación muy grande. La vida no sabemos qué es y se nos escapa de la mano, no la podemos manejar. Podemos conservar un ser que está vivo mientras tiene la vida, pero cuando ese ser pierde la vida, eso que pierde, que es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana, se va. Y no somos capaces de recuperarlo. Durante mucho tiempo se pensó que la vida se originaba por generación espontánea. Los estudiantes de ustedes habrán estudiado este asunto en algún momento. Esta idea que nace en la antigua Grecia predominó nada más y nada menos que dos mil años. Una teoría que se mantuvo por siglos. La gente no avanzaba, se seguía pensando en eso, generación tras generación. ¿Qué es lo que hace que nazca la vida? Y ellos pensaban, bueno, nosotros observamos que donde hay un montón de basura, donde hay barro y humedad y demás, ahí se generan insectos, se generan ratones, etc. Por lo tanto, un montón de basura o de barro daría origen por generación espontánea a la vida. Y eso se mantuvo, esa creencia, por siglos. Hasta que hubo científicos que lucharon contra eso. Siempre estudiantes, hay gente que tiene la visión y son capaces de ver más lejos que la mayoría de su entorno. La mayoría de nosotros, tristemente, seguimos a los anteriores como corderitos. Es muy difícil que haya personas que se planteen preguntas importantes, revolucionarias, que se pregunten el porqué de ciertas cosas. Y durante dos mil años la gente no se preguntaba si la generación espontánea era cierta. Se pasaba de padres a hijos, se lo explicaban unos a otros, hasta que hubo visionarios, gente de ciencia, que se hizo las preguntas correctas. Y cuando uno hace una pregunta correcta, empieza a estar bien encaminada la investigación. Una buena investigación nace siempre de una buena pregunta. El 50% dicen los entendidos que tienes ya en una investigación cuando planteas la pregunta adecuada. Así que aquí tenemos algunos científicos, como es Reddy, como es Spallanzani y, sobre todo, Pasteur, que fueron capaces, a través de una serie de investigaciones, no lo vamos a explicar, trataron de convencer a su sociedad de que la vida solo se genera a partir de la vida. La vida da lugar a la vida, pero la vida no parte de la no vida. Lo inmaterial, lo mineral, no puede transformarse en vida. Si aparece en un cadáver gusanos, es porque ha habido alguna mosca que ha puesto los huevecitos allí para que salgan unas larvas. Si la carne se pudre, es porque allí acuden microorganismos, es la hora de comer de estos sedes. Si una manzana se pudre, eso no es arte de magia, es porque ahí están acudiendo microorganismos y están empezando a degradar la materia orgánica y, como consecuencia, nosotros decimos que se pudre. Es decir, estos científicos fueron capaces de ver más allá que sus contemporáneos. Pero el problema no era lo que ellos veían, tenían que demostrarlo y eso fue muy costoso, muy complicado. Ahí tienen algunas imágenes de los experimentos que tuvieron que realizar para convencer a su sociedad de que la vida se genera a partir de la vida y no a partir de la no vida. Así que se concluyó finalmente con mucho esfuerzo que la vida solo puede proceder de la vida. Tanto esfuerzo, fíjense lo curioso que somos los seres humanos, tanto esfuerzo para demostrar que la vida no puede aparecer por generación espontánea y pongo la fecha de 1864, que fue el momento donde se le dio la estocada final para acabar con la teoría de la generación espontánea. En 1859, un poquito antes de que se le diera ese momento mortal a la teoría de la generación espontánea, resulta que por Charles Darwin aparece una teoría que vuelve otra vez a poner la generación espontánea de nuevo. Porque, finalmente, ¿qué es lo que está explicando la teoría de la evolución? Que la vida puede proceder de la no vida. Entonces, después de que Redis, Pansani y Pasteur se esforzaran por explicar que la vida solo puede proceder de la vida, ahora vuelve una teoría que recobra muchísima fuerza que trata de demostrar de nuevo que la vida puede proceder de la no vida. Somos así de curiosos, los seres humanos. Aquí tenemos a un tan Miller, en 1952, que trató, a través de una serie de descargas eléctricas y unos experimentos, producir vida. Y llegó lo más cercano posible, es decir, a producir el aminoácido glicina. Luego vinieron otros autores, utilizaron otras fuentes de energía diferentes, usaron mezclas de gases distintos. Y se llegó a sintetizar 19 de los 20 aminoácidos que componen, en general, las proteínas. Además, se produjeron también las cinco bases nitrogenadas que se encuentran en los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, y otros compuestos biológicos. Y entonces, esto animó a la ciencia a decir, señores, estamos consiguiendo la vida a partir de la no vida. Así que se animaron mucho los evolucionistas con todos estos experimentos, porque cada vez que se conseguía en laboratorio producir estas moléculas que contienen los seres vivos, se animaron a pensar que la no vida puede dar lugar por generación espontánea la vida de nuevo. Sidney Fox calentó una mezcla de aminoácidos y obtuvo productos parecidos a las proteínas. No eran proteínas, por eso les llamó proteinoides, pero se acercó ya un poquito a la idea de proteína. Pero el problema es que las proteínas son formadas por un sistema muy complejo, y hablaremos de complejidad en otro momento, que va desde el ADN, pasando por el ácido ribonucleico mensajero, el ribosomal, el transferente. Esto además implica una información previa de ADN, que depende a su vez de la ordenación de sus bases nitrogenadas. Y la pregunta que se plantean los creacionistas y le plantean a los evolucionistas, es cómo se formó la transcripción y la traducción de las proteínas. Que los mecanismos que producen las proteínas son muy complejos. De manera que estos experimentos que han hecho estos investigadores son casi inocentes, al lado del inmenso mundo de lo que es la vida. Cuando Fox mezcló además estos proteinoides con el agua, resulta que se formaron pequeñas esferas. Y eso le llamó protocélulas, porque esas esferas parecían ya que se parecía a lo que era una célula. Pero los investigadores saben que esas gotitas de protocélulas se parecen muy poco a una célula con vida. Ellas no pueden controlar esas protocélulas, no pueden controlar, por ejemplo, la energía para la que se necesita equipos específicos de enzimas. Ni puede almacenar información en ADN o ARN. Estudiantes, que la vida es mucho más compleja que esos proteinoides. Que una simple célula, aunque sea una bacteria, no hace falta que sea una célula eucariótica, una sola bacteria es demasiado compleja como para con estos experimentos, ni siquiera acercarnos a ello. Así que vamos a acudir a la Biblia, porque a través de la ciencia estamos muy lejos de la vida todavía. A pesar de que estamos muy animados con los experimentos y da la impresión que la ciencia en cualquier momento crea vida, pero de los experimentos, tal como están saliendo, a lo que es la vida, hay muchísimo trecho todavía. Lo que sí que está claro es que hace falta un cuerpo para que la vida se manifieste. Fíjense. Se ha leído antes Génesis 2.7. Vamos a analizarlo así rapidito. Dice que Dios modeló al hombre del polvo de la tierra. Yitzel es el verbo en hebreo que se expresa aquí en el texto. Y del polvo de la tierra, en hebreo es afar min hadama. ¿Qué significa esto? Significa que Dios creó el cuerpo humano a partir de la tierra. Parece generación espontánea, ¿no? Volvemos a la generación espontánea. Solamente que es una generación espontánea dirigida. Porque la generación espontánea que hablábamos de la Edad Media, por ejemplo, era una generación en donde nadie participa, producto del azar, las cosas. La de la teoría de la evolución también es el azar la que lo conduce. Pero aquí hay un ser inteligente, externo a la naturaleza, que a partir de la materia es capaz de generar la vida. Pero miren qué curioso. En la primera parte de Génesis 2.7. Dios fabrica la carne a partir de la tierra. O sea, que la carne está hecha de tierra. Ustedes dicen, bueno, normal. Bueno, ustedes lo están viendo normal porque pertenecen a esta generación. Pero durante mucho tiempo se pensaba que la carne estaba hecha de otra materia distinta. No se podía pensar que la carne y los minerales tienen la misma composición. Si ustedes hacen un análisis químico de la tierra, van a encontrar los mismos elementos químicos que su cuerpo. Si hacemos un análisis químico del cuerpo humano y de la tierra, van a encontrar los mismos ingredientes. Sin embargo, antiguamente no se pensaba así. Se llamaba materia vital. Era la materia de la que estaban hechos los seres vivos. Y era una materia que no tenía nada que ver con el suelo, con la tierra. Entonces, la ciencia ha demostrado que sí tiene que ver. Estamos hechos del mismo material que la tierra. Así que tienen un texto que se adelantó a la ciencia por siglos. Ahora estamos... Cuando leemos este texto decimos normal. Pero normal porque la ciencia nos ha abierto los ojos a esa realidad. Así que lo primero que Dios hace... Por eso he puesto ese título de hace falta un cuerpo. Antes de que la vida se manifieste, necesitamos un cuerpo. Por eso los científicos lo que tratan de hacer es primero crear cuerpo. Buscar moléculas. Pues los aminoácidos componen las proteínas. Pues primero crear aminoácidos. Luego formar proteínas. Pero es que las proteínas necesitan enzimas. Y necesitan ADN. Es decir, los científicos tratan de reproducir la creación. Primero fabricar un cuerpo. Porque sin cuerpo no puede haber vida. Así que lo primero que Dios hace en la creación es crear el cuerpo. Y cuando ya está el cuerpo listo... Miren. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Cuando ya estaba el cuerpo listo para recibir la vida... Entonces es cuando Dios le pasa la vida. Ahora viene el momento importante del tema de esta mañana. ¿Qué es lo que Dios le pasó? Ahí está el enigma. Aquí el autor dice que Dios sopló yipaj en su nariz aliento de vida. Nisemad hayin. ¿Y qué es eso? Ustedes saben... Hablábamos el primer día de las culturas. ¿Ustedes saben lo difícil que resulta comprender las verdades del reino de los cielos? Por eso decíamos el viernes el pobre Jesús lo difícil que lo pasó en más de una ocasión para explicarnos esas cosas que no entendemos. ¿Cómo les explicaré? ¿Recuerdan esos textos? ¿Cómo les explicaré yo a ellos cómo es el reino de los cielos? ¿Qué parábolas usaré? ¿Cómo me las arreglaré? Esto los docentes que hay en la sala me pueden entender. Hay conceptos que a veces uno suda para poderlos transmitir porque no sabe qué palabras usar, qué ejemplos poner y de qué forma hacerlo. Así que los profetas, los escritores de la Biblia, a veces, cuando tienen que explicar cosas muy difíciles, no saben cómo hacerlo. Y posiblemente ni ellos las comprenden suficientemente como para transmitirlas. Porque a veces los profetas reciben por revelación verdades que los superan a ellos y que superan la cultura en la que ellos viven. Y esta es una. ¿Cómo le revelaba Dios a Moisés, el autor del texto, qué es lo que Dios le pasó a ese cuerpo sin vida para que tuviera vida? Así que la analogía es la de la respiración. Y es una analogía propia de la cultura de la época en que se escribió. Es decir, en aquella época, ¿qué era un ser vivo? Pues alguien que respira. Si respira, es un ser vivo. Si no respira, no es un ser vivo. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Respiran? No. No, ustedes saben que respiran porque pertenecen a esta época de la ciencia. Pero las plantas no se nota que respiran. Ustedes vayan a un árbol, verán. ¿Notan el momento de respiración, la entrada y salida de aire, las hojas se inflan y se desinflan, el tronco, tal vez? No, ustedes no notan que las plantas respiran. Y durante siglos y siglos se pensaba que las plantas no eran seres vivos porque no respiraban. La definición de vida era si respiras un ser vivo. Así que las plantas estaban fuera. ¿Cuándo un ser está vivo? Pues si respira. Si no respira, está muerto. Y así han enterrado a más de uno creyendo que estaba muerto y no lo estaba. Porque no se le notaba respirar. Y cuando el otro salió de la crisis en la que se encontraba, pues se vio, pues imagínense, debajo de tierra, ¿no? Y eso se sabe, ¿eh? Se tienen datos y hay evidencias de eso. Así que, si alguna vez se mueren, asegúrense que están muertos. Y que los de a su alrededor lo tengan claro también. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¡Ay, ay! El texto dice que sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, está cargado de elementos culturales de la época de Moisés. ¿Qué es la vida? No sabemos lo que es la vida. No sabían lo que era la vida. Pero lo más cercano a la manifestación de la vida es la respiración. Si un individuo respira, está vida. Tiene vida. Por lo tanto, ese cuerpo recién creado no respiraba y había que darle la primera respiración. Entonces, como si se tratara de un beso boca a boca, ¿no? Cuando hay alguien que está en asfixia, medio ahogado, se trata de pasarle aire. Entonces, nosotros tratamos de inspirar, digamos, a ese ser para que no pierda la vida. Bueno, ¿y qué le pasó a Dios? ¿Qué le pasó a Dios? Miren la tercera parte de Génesis 2.7. El hombre llegó a ser un ser vivo. ¿Saben cómo lo expresa en hebreo? ¿Por qué les uso hebreo de vez en cuando? No es para aquí pasar uno de hacerse el listo, el importante. Sino porque hay que acudir al lenguaje original. Porque lo que ustedes leen en sus Biblias es una traducción. Una traducción es una interpretación. Entonces, hay que ir al original a ser posible. Si no, tener varias versiones de la Biblia para tener claro qué es lo que el texto dice. Pues nefeshaya significa una garganta que respira. Porque cuando se hacen las traducciones, los traductores hacen lo que pueden. Si ustedes manejan otras lenguas y han intentado traducir alguna vez, verán lo difícil que es traducir. Es algo tremendamente difícil. Yo siempre he admirado a los traductores cuando se ponen aquí al frente y alguien está hablando en inglés y traducen simultáneo. Yo les admiro cómo pueden encontrar enseguida la frase en la otra lengua lo más cercana posible a lo que dijo el conferenciante. Así que nefeshaya, el texto dice un ser viviente. Pero en realidad nefeshaya está aludiendo a una garganta que respira. Es decir, cuando Dios hizo al hombre, no respiraba. Es decir, no tenía vida. Y cuando Dios le pasa el aliento de vida, a partir de ahí, ese ser ya respira por sí mismo. Por lo tanto, ya tiene vida. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es lo que le pasó? Desde luego aire, ¿no? Porque si le hubiera pasado aire, ya teníamos resuelto cómo resucitar a una persona que muere, ¿no? Cada vez que tenemos a alguien que muere, le soplamos en su nariz aliento y lo traemos de vuelta. ¿Verdad que no ese es el sistema? Entonces, ¿qué le pasó? Pues si están esperando que se lo diga, lo siento. Esta es una pregunta que llevo años haciéndomela y no la he respondido todavía. La vida es un misterio. No sabemos qué es. Hoy lo respondemos todo con energía. Pues sería una energía que Dios le pasó. Como una especie de descarga eléctrica para que el organismo se moviera, ¿no? Como esas descargas que le damos al corazón cuando hay un paro cardíaco, ¿no? Para que reviva, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen que lo que a Dios le pasó en realidad fue algo así, como una especie de energía, de principio energético para que ese cuerpo se moviera. Hoy todo lo arreglamos con energía. Cuando trae un misterio decimos eso es una energía. Bueno, lo cierto es que no sabemos qué, pero no aire. Aquí el autor está usando una analogía cultural para decir algo sobre eso, porque el autor no sabe cómo contarlo. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le pasó? Ese es nuestro gran misterio, la vida. Lo que todavía la ciencia no está consiguiendo en los laboratorios. Bueno, miren el texto de Elena G. de Guay, que es muy interesante. Cuando Dios hubo hecho al hombre, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Después Dios infundió en aquella forma el soplo de vida y el hombre vino a ser criatura viva. Cuando Dios le pasó ese algo que no sabemos qué es, a partir de ese momento, ese ser tuvo vida. El corazón, miren cómo lo dice, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar. A partir de ese momento que Dios le pasó ese algo que nosotros llamamos vida y que no sabemos cuando lo mencionamos que estamos diciendo, porque nadie sabe lo que es. Vamos a tratar de entenderlo un poquito, un poquito, porque vuelvo a decir que es un misterio esto. Mirar este texto no suele gustar mucho, ¿no?, porque nos creemos tan importantes, ¿no? Mira el behemoth. Behemoth no sabemos qué es. Es un término en hebreo que se ha perdido su uso, pero pensamos que es hipopótamo. Así que mira el behemoth, mira el hipopótamo, mira el animal en general que yo he creado igual que a ti. ¡Oh! Yo que me creía alguien importante. Cuando leo esto digo yo, no, no fastidies. Este texto no lo voy a poner. Esto no me interesa, que se sepa. ¡Ay, ay, ay! Que Dios es tan coherente. La Biblia es un libro hermoso. Es tan coherente la Biblia. Miren, Dios había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo. ¿No le recuerda esto a Génesis 2.7? Había formado el mismo verbo yitzer. Es un verbo de alfarería. No me puedo detener en cada detalle. Es un verbo de alfarería, yitzer. Se usaba en aquella época para describir el trabajo de un alfarero. Y ese mismo verbo que usa para la creación del hombre lo usa también ahora para la creación de los animales. Ustedes lo están leyendo igual que yo. Y además, ese cuerpo lo hizo a partir de Adama, el mismo término que aparece en la creación del hombre. Es decir, Dios hizo el cuerpo de los animales igual que a nosotros. Los hizo de la tierra. Y cuando ustedes científicamente hacen un análisis químico del cuerpo humano, pero el de un saltamontes, el de un gorila o el de un elefante, van a encontrar los mismos ingredientes químicos. No tiene el ser humano un solo átomo distinto. Tenemos la misma química. Y, por lo tanto, la misma química también que el suelo, que la tierra, como hemos mencionado antes. ¿Y esos animales por qué viven? Porque tienen vida. Miren, Dios prueba a los hombres, Eclesiastes 3, es un texto también muy conocido. Dios prueba a los hombres para que vean que son semejantes los animales. Los dos, los subrayo, los dos tienen el mismo aliento de vida. Ay, que yo no sé lo que es la vida, pero me voy a acercar todo lo que pueda a través del texto bíblico. Porque a través de la ciencia no puedo ir más lejos. Es decir, los animales también tienen el mismo aliento de vida. Eso significa que Dios también los creó de la misma manera. Dios sacó el cuerpo de los animales a partir de la tierra y estos animales no tenían vida y luego les pasó su aliento de vida. Así que los animales tienen el mismo aliento de vida que nosotros. Ya tenemos una pista acerca de lo que es vida. Miren, la analogía, porque hay algunos que se sienten mal con esto. Nosotros creamos seres eléctricos, ¿no? ¿Cómo son nuestros seres creados? Nosotros somos creadores. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es creador y nosotros tenemos ese aspecto de la imagen de Dios, la tenemos en el ser humano. Somos creadores también. Solo que nuestros seres son eléctricos. Que dependen de la electricidad para estar vivos. Permítanme la analogía. Les retiramos la electricidad y se mueren. Los que han venido a un carro tienen todos los carros muertos ahí fuera. Yo no les veo que lloran. Se les han muerto los carros. Yo veo varios carros ahí fuera muertos. Y seguramente la computadora también la han dejado muerta en casa. La corriente eléctrica es la vida de nuestras máquinas. Y es la misma para una computadora, una lámpara o un televisor. Lo que difiere a estas máquinas unas de otras son sus cuerpos. Todas nuestras máquinas, bueno, muchas de nuestras máquinas, porque las hay otras que son mecánicas y demás, pero muchas de nuestras máquinas van a electricidad. Y la electricidad es la misma para todas las máquinas. Miren la cantidad de cosas que están ocurriendo aquí que van a electricidad. Esta computadora, el cañón, las lámparas, todo el sistema de micrófonos y demás. Y van a la misma electricidad. No hay una serie de enchufes para aplicar según el aparato. ¿Verdad que no? La electricidad es común a todos. Entonces, ¿qué es lo que difiere a todas las criaturas hechas por el ser humano? Difiere el cuerpo. Porque la electricidad es la misma. La electricidad es neutra. Y cuando la electricidad entra en la computadora, esta se comporta como computadora. Y cuando la electricidad entra en esas cámaras, funcionan como cámaras. Y la misma electricidad cuando llega a las lámparas, funcionan como lámparas. Así que la vida, cuando ingresa en el ser humano, hace que seamos humanos. Cuando ingresa en un animal, hace que sea un animal. Es el cuerpo del animal y el cuerpo nuestro lo que nos diferencia. Pero vamos a la misma vida. Lo que sea. ¿Me estoy explicando? Espero que esté consiguiendo hacerlo. De modo análogo es como ocurre con los seres vivos. El aliento de vida, sea lo que sea esta, porque tenemos un limitante enorme para definirlo, como hemos dicho, es el mismo para todos. Lo que los diferencia unos de otros son sus cuerpos. Eso es lo que nos diferencia a todos los seres vivos. El cuerpo. Porque la vida es la misma para todos. Por eso cuando Dios te dice, mira el hipopótamo, si es que es el hipopótamo el behemoth, porque lo hice igual que a ti. Es decir, a él lo saqué de la tierra y le di la vida. Y a ti se saqué de la tierra y te di la vida. ¿Qué es lo que te diferencia del animal? Tu cuerpo. Porque la vida es la misma. Vamos con la creación de la mujer. Nos tenemos que meter un poco con las mujeres, ¿vale? Si no, los hombres, si no nos metemos con las mujeres. La creación de la mujer. La creación de la mujer. Así rapidito. Hay dos partes en la creación de la mujer. Dos partes. Una es, atención estudiantes de medicina, una auténtica intervención quirúrgica. Es una operación. Descrita hace muchísimos años, pero es una operación. Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán. Si uno lee el texto desde los originales en hebreo, es un sueño sobrenatural. No es que me durmió Adán, sino que lo metió en una especie de estado de coma o una especie de anestesia sobrenatural. Pero, desde luego, no lo durmió con sueño natural. Iba a ser intervenido. No podía ser que fuera un sueño normal. Se hubiera despertado en plena operación. Mientras duerme, toma una de sus costillas, es decir, lo abre, porque luego va a decir que lo cose. Así que el texto, aunque no diga que lo abre, lo abrió. Y les trajo una muestra de tejido. Una muestra de tejido. Puede ser una costilla, podría ser un costado. Cierra la carne en su lugar. Está describiendo una operación quirúrgica. No tiene otro valor este texto. Cuando uno lo está leyendo, al pobre Adán, recién creadito, y ya lo meten en el quirófano. Luego, que no nos digan las mujeres que no tenemos nuestro mérito. Hemos sufrido también lo nuestro. Y, además, es la única vez que hemos parido. Lo malo es que fue un parto por cesárea. En fin, ¿qué le vamos a hacer? La segunda parte es una obra de bioingeniería. Gracias a que hemos descubierto el sistema de colonación, estamos empezando a entender que es posible, a partir de una muestra de tejido, sacar un organismo entero. Esto parecía como si fuera un hada o un mago que de la chistera saca un animalito, una paloma. Parecía una obra de magos esto. Pero, gracias al desarrollo de la ciencia, estamos comprendiendo que, a partir de una muestra de tejido, es posible sacar un organismo entero. Así que, esto es una especie de clonación, porque de la costilla que Dios tomó del hombre formó yiven, el verbo, es un verbo distinto al que se usa para la creación del hombre, es un verbo de arquitectura, construir. A partir de la costilla, Dios construyó, es muy interesante lo original, construyó el cuerpo de la mujer. Muy bien. Ahí tenéis la clonación, cómo salió una oveja a partir de una muestra de tejidos. Y hemos clonado muchos animales, hasta monos hemos clonado. Y no hemos llegado al ser humano que se sepa por la ciencia oficial, porque las leyes de muchos países lo prohíben exprofeso. El investigador se juega mucho de su título, le pueden inhabilitar profesionalmente. Y si eso lo contempla la ley, es porque sabe la ley que es posible que eso se haga. Así que cuando yo leo el texto de la creación de la mujer, veo perfectamente ese espacio, una especie de clonación. Bueno, miren. Y el aliento de vida, porque no me quiero ir del tema, y el aliento de vida, no aparece la vida por ningún lado. Dios no le sopla la nariz de la mujer y le pasa aliento de vida. Así que la mujer no debe tener vida. ¿Ustedes saben que los teólogos estuvieron mucho con este tema? Y hubo momentos en que se reunieron, estoy hablando de la Edad Media, la Alta Edad Media, en que se trataron de poner, a ver qué pasaba con esto. Si la mujer tenía alma o no. Era muy importante saber si tenía alma por saber si iban al cielo o al infierno cuando morían. Estamos en un contexto católico. Así que el tema era importante y valía la pena dedicarle tiempo. Es que en la creación de la mujer no aparece el aliento de vida por ningún lado. Dios en ningún momento le pasa a la mujer la vida. Pero ustedes lo estarán pensando. El tejido que Dios extrajo de Adán era tejido vivo. Con él hizo un cuerpo vivo. Hay continuidad de la vida y por lo tanto Dios no necesitaba pasarle a la mujer su aliento de vida porque ya lo tenía. ¿Es que Dios tiene que dar vida a cada ser que nace en la Tierra? ¿Cada vez que nace una nueva criatura Dios le sopla en su nariz aliento de vida? ¿Verdad que no es así? ¿Qué ocurre? El espermatozoide tiene vida porque se la da el hombre que la produce. Que produce el espermatozoide. El óvulo tiene vida porque se lo da la mujer que produce el óvulo. Así que el óvulo tiene vida y el espermatozoide tiene vida. Cuando se junta en la fecundación y se forma el cigoto ese cigoto, esa célula tiene vida y cuando se desarrolla la vida continúa con él. Y por lo tanto él llega a ser un embrión luego un feto y luego finalmente nace un niño se desarrolla y la vida siempre está ahí. Esto es una carrera de relevos donde nos pasamos el listón de la vida unos a otros. Dios dio la vida solo una vez. y lo siento mujeres pero lo hizo cuando creó al hombre. Es que nosotros estamos celosos de las mujeres porque no podemos dar a luz a un ser vivo. Y entonces a este texto le tenemos que sacar todo el rendimiento posible. Yo no sé lo que es la vida ¿sí? Pero sí que sé lo que no es la vida. Y la vida lo que Dios le pasó al hombre y le pasó a los animales y no necesitó pasarle a la mujer porque ella ya hereda la vida del hombre y el hombre la tiene de Dios es que la vida no es algo consciente no es un ente consciente la vida es lo que hace que ese cuerpo esté vivo que esté en movimiento funcionando pero la vida no tiene consciencia miren así rapidito el reloj si pudiera pedir algo diría apáguenmelo porque es un martirio miren la muerte como la describe la Biblia así rapidito es un proceso muy triste mire que poesía le ponen al final de la vida porque es un drama miren acuérdate de tu creador antes que la cadena de plata se quiebre se rompa el cuenco de oro el cántaro se quiebre junto a la fuente la rueda se rompa sobre el pozo es decir la vida es una cosa maravillosa y la rotura de un ser vivo es algo muy difícil de comprender y la ciencia no sabe por qué nos morimos no sabe por qué nos morimos la muerte por enfermedad o accidente se entiende pero la de por vejez ¿por qué la vida se retira de nosotros? ¿por qué el cuerpo no aguanta en algún momento determinado la presencia de la vida? porque la vida está ahí mientras el cuerpo la puede sostener cuando el cuerpo no puede sostener la vida se va entonces el proceso de envejecimiento es un misterio ¿por qué envejece el cuerpo que está tan bien hecho? y dice el texto y el polvo vuelve a la tierra donde vino y el aliente de vida vuelve a Dios es decir el momento de la muerte es lo contrario a Génesis 2.7 es decir los dos ingredientes que hemos juntado como es el cuerpo y la vida se separan y no es que se separen es que la vida no puede estar en un cuerpo que no tiene determinadas condiciones y la vida se va la vida es muy exigente para que la vida pueda estar en un cuerpo ese cuerpo tiene que estar en unas condiciones determinadas si no la vida no puede mantenerse es un misterio pero es muy interesante esto para que la vida no se nos vaya el cuerpo la tiene que retener y como la retiene en determinadas condiciones fisicoquímicas de las que no nos vamos a meter porque ya no hay tiempo así que pasa con los muertos los vivos saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga hasta su memoria quedan en el olvido también su amor su odio su envidia perecieron ya nunca más participan en nada lo que se hace bajo el sol en el sepulcro donde vas no hay obra ni planes ni ciencia ni sabiduría es decir la vida no sé qué es pero sí sé lo que no es y es consciencia la vida no puede pensar no tiene razonamiento no tiene sentimiento es un ente neutro que no sé cómo definirlo pero es algo que nos hace estar vivos pero la vida en su manifestación depende del cuerpo quiero terminar con esta diapositiva miren aquí tienen el cuerpo nosotros necesitamos el cerebro para pensar para recordar para reconocer en el cerebro oímos en el cerebro vemos a pesar de que tengamos oídos y tengamos ojos pero todo eso son cámaras y aparatos para recoger información del exterior y proporcionarla al cerebro pero finalmente es el cerebro el que hace todo eso cuando morimos ese cerebro se pudre o se convierte en ceniza y se acabó ahí terminó la vida no puede estar ahí cuando la vida se retira ese cerebro deja de funcionar es como la electricidad ahora cuando termine la reunión van a ver que van a matar a la pobre lapto la van a matar la verán le van a retirar la electricidad y el lapto se apaga eso pasa cuando morimos se retira la vida y todo el cuerpo deja de funcionar y cuando digo deja de funcionar deja de funcionar nuestra consciencia y nuestro yo que ese es otro misterio por cierto ¿quién soy yo? ese es otro misterio pero no vamos a ser más filósofos de lo que hemos sido esta mañana bueno lo dejo aquí ya me había propuesto que pararía cuando la vida viene de Dios Dios dice yo soy el camino la resurrección y la vida yo soy la vida Jesús no dijo yo tengo vida no yo soy la vida ¿qué es lo que Dios nos da para estar vivos? eso es un misterio que ni la ciencia ni la teología hemos podido saber perfectamente como definir sabemos que no es algo consciente sabemos que es un regalo de Dios para estar vivos y la Biblia tiene tantas promesas para el futuro tantas promesas Dios quiere darnos vida y vida en abundancia nos creó para estar vivos pero el pecado ha trastocado todo esto y la biología cuando estudia la vida estudia también la tristeza de la vida como es la enfermedad el envejecimiento y finalmente la muerte eso no formó parte nunca en los planes de Dios eso lo tenemos por este pecado que tanto nos gusta porque vivimos la cultura del pecado pero da la impresión que nos gusta vivir en esta cultura porque nos cuesta tanto salir de ella pues esta cultura de pecado nos ha traído esto el que la vida en algún momento nos dejará ese principio de vida el que sea pero tenemos una promesa en la Biblia que yo sí que quiero dejarles con esa promesa y es que Dios nos ha prometido vida si nosotros queremos seguirle en las condiciones que le ha puesto hay una promesa de vida delante de nosotros así que no nos olvidemos de eso y Dios es el Señor de la vida no tengamos tristeza por las personas que hemos dejado en el en el cementerio no tengamos pena por eso porque Dios lo va a resucitar igual que nosotros vamos a resucitar esta noche la lapto de nuevo yo no tengo pena por la lapto cuando la vayan a desconectar nos digo ay que la mataron no porque como nosotros somos los inventores de estas máquinas sabemos como traerle la vida de nuevo cuando se enferma sabemos como curarla y cuando se muere sabemos como resucitarla no pues el Señor de la vida es igual si es el inventor que fue capaz de sacar a los seres vivos de la tierra y fue capaz de sacarnos de nosotros de la tierra lo va a hacer de nuevo en la resurrección así que él es el dueño y señor de la vida y la maneja y la viene y la va así que no se preocupen no tengan pena que todo lo de esta vida es transitorio hay una promesa preciosa sobre la vida así sea Amén